Quienes viven en el Bajo Cauca saben lo fértil que es su territorio cuando se trata de sembrar progreso, como los nueve convenios creados por el Proyecto Hidroeléctrico Ituango para velar por los derechos humanos, salud, gestión de riesgos y restablecimiento de las condiciones de vida. Además, más de 2.000 familias han retornado a sus hogares hasta el día de hoy y hemos entregado más de 28.000 apoyos económicos a las comunidades. Proyecto Hidroeléctrico Ituango I'Í Love Terrenc wichtiger